Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia que nos dice que el Consejo General de Poder Judicial declara que la amnistía es inconstitucional por vulnerar la igualdad. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky al señor García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya le dije la semana pasada que iban a pasar cosas muy gordas sobre lo que está pasando en España. Pero hoy es una buena noticia que el informe que ha pedido su partido, su grupo en el Senado del Consejo General de Poder Judicial haya dicho que esta amnistía es abiertamente anticonstitucional. A eso se suma el informe de los letrados del Senado y también los letrados del Congreso que había salido una noticia en el ABC que dicen que está de acuerdo con el informe de los letrados del Senado. Por lo tanto, solo se queda el señor Galindo en solitario que, por cierto, todavía no hemos visto la firma del famoso informe jurídico con el cual se terminó la ley. ¿Qué opina usted? Bueno, es que, a ver, todo el que no está al servicio de Sánchez dice que la amnistía es inconstitucional. Como el propio Sánchez la víspera de las elecciones. Es que cualquiera, y no tengo ya un letrado o miembros del Consejo General del Poder Judicial que saben de lo que hablan, ¿no? Todo aquel que, como digo, que no está al servicio de Sánchez, lógicamente no cabe otro camino que hablar de la constitucionalidad como defendía el propio Sánchez. Pero es una vergüenza lo que pasa es que hoy, a la vez que estamos teniendo esa noticia, estamos viendo a Puigdemont diciendo que se presenta a las elecciones, que quiere ser y aspira a ser presidente, que lo acabaremos viendo al PSOE dándole los votos para que sea presidente, para el día siguiente volver a decir que viva la República y todas esas cosas catalanas. ¿Cree usted que PSOE le va a dar los votos a Puigdemont para que sea presidente? ¿Sánchez? Hombre, si se los tiene que dar para seguir en la Moncloa, que a nadie le quepa la menor duda. O sea, yo desde luego si Puigdemont tiene opciones de ser presidente con los votos de Sánchez, pues le dirá si quieres que te siga apoyando en Madrid, o me apoya esto aquí o no hay nada que rascar. Pero vaya, eso de darlo por hecho, vaya. Bueno, esto va a suponer lo que dice usted, abrir de nuevo el conflicto en Canal, bueno, el conflicto no, pero el acto de delincuencia porque es lo que va a declarar el día siguiente la independencia. Pero si es que hoy era una vergüenza ver el acto que ha hecho para proclamarse candidato, porque es que está chuleando, pero el problema es que está chuleando a toda España, está chuleando al Poder Judicial, está chuleando a todos los ciudadanos y todo porque Sánchez esté unos días más en la Moncloa. Y ese es el problema, ¿no? Porque al final dice lo que dice el informe del Consejo de Amplio Judicial, pues lo que todos sabemos es que rompe la igualdad, que se hace para tener una investidura y que evidentemente te saltas lo que son la separación de poderes porque todo lo que han dicho los tribunales, juzgando, etcétera, no sirve para nada y por lo tanto es una auténtica aberración jurídica, pero también moral. Bueno, al final es un acto de corrupción, ¿no? El aprobar la ley de amnistía porque te estás comprando. Los votos a cambio de los derechos del conjunto de los españoles. Es que es corrupción pura y dura.